hola qué tal mis amigos cómo están espero se encuentren muy muy bien en esta oportunidad les voy a explicar cómo afiliarse por la banca de internet de veo de abnc la verdad que es un proceso sumamente fácil y sencillo si tenemos todos los requisitos recuerden a todas aquellas nuevas personas que están viendo este canal y este vídeo les invito a suscribirse y a darle un me gusta para que se siga compartiendo muchísimo más esta información recuerden que debajo pueden dejarse un comentario si tienen algún tipo de duda y también en la descripción del vídeo está el link del canal de telegram muy bien lo primero que debemos hacer es ingresar a la página del bnc punto net que debajo en la descripción del vídeo les voy a dejar el link para que ustedes entren de forma directa una vez que ingresemos a la página vamos a ubicar en la parte de arriba a la derecha donde dice bnc punto net 2.0 y vamos a ubicar la tercera opción que dice veo de personas 2.0 que una vez que cargue la página solamente vamos a necesitar nuestro número de tarjeta veo de ok la tarjeta veo de y nuestro número de cédula también vamos a necesitar nuestro nuestra clave del cajero automático de la tarjeta veo de en la parte inferior como podemos ver podemos seleccionar si ustedes han olvidado la clave del cajero veo de pueden dar clic ahí y recuperar su clave o una nueva clave con las preguntas de seguridad pero si ustedes tienen toda la información su tarjeta de veo de su clave de cajero no habrá ningún tipo de problema una vez que ustedes ingresen su número de tarjeta y su número de cédula van a colocar acá la clave del cajero veo de y le dan donde dice ingresar una vez que aparezca esta información la leemos detenidamente y como podrán ver arriba en la parte derecha ya el banco bnc nos ha asignado una nueva tarjeta ahí aparece el número de la tarjeta y esta tarjeta deben buscarla en las oficinas del banco bnc en la parte izquierda ustedes van a colocar una nueva clave bnc recuerden que debe llevar mayúsculas y símbolos además de números confirman la clave y también deben colocar las tres preguntas de seguridad y las tres respuestas de seguridad ustedes pueden elegir dentro de las preguntas de seguridad las que ustedes deseen de todas las opciones que les aparecen allí colocan la respuesta que ustedes quieran y una vez que ustedes hayan hecho este pequeño proceso le dan abajo donde dice continuar y finalmente al hacer este proceso que es un paso muy importante ya que está toda la la seguridad tanto la clave como las preguntas va a aparecer esta este mensaje que aparece aquí la activación de la tarjeta para bnc.net ha sido realizada de manera exitosa ok entonces lo único que deben hacer ustedes porque ya van a poder utilizar la banca por internet del banco bnc es dirigirse a un banco que le quede cerca de su casa y solicitar la nueva tarjeta de este banco bueno mis amigos espero que esta información les haya servido de mucho recuerden a todos suscribirse al canal y darle un me gusta al vídeo para que se siga expandiendo muchísimo más esta información debajo en la descripción están los links que ustedes necesitan nos vemos pronto chao